hola hola para hoy un diseño bien bien sencillo bien hermoso con una técnica diferente a lo que venimos haciendo vamos a dividir desde el centro de la nariz hacia la mitad de la nuca atrás y desde la coronilla hacia la oreja izquierda y oreja derecha atrás vamos a hacer una división de aproximadamente unos tres centímetros con una línea paralela a la marcación y así mismo vamos a cortar en esa línea paralela vamos y cortamos paralelamente a nuestra partición vamos a cortarlo todo en sólido en la parte de atrás y sacando la línea de diseño como les digo esto es un corte simétrico también llamado bob con una técnica de gradación en la parte de atrás lo corto sólido primero y luego después de hacerle el proceso de secado vengo a hacer lo que es la gradación ya van a ver cómo queda que queda bastante hermoso queda muy lindo y bien sencillo para que les sea mucho más sencillo trabajar mucho más fácil en el salón de belleza poder realizarlo de esta forma de esta técnica sencilla yo ya ha venido realizando en nuestros en mis vídeos algunas técnicas para este corte diferentes así que para hoy algo diferente también con una nueva técnica y para ello voy cortando el cabello en sólido estamos iniciando en la parte de atrás voy bajando aproximadamente un centímetro a dos centímetros y sigo bajando y cortando con la misma técnica pues ya tengo la guía de diseño y sobre esa guía diseño es que voy haciendo el corte encima voy cortando aquí estamos cortando en sólido sin ninguna clase de elevación todo lo corto hacia la parte superior hasta la parte de la desde la corona hasta la coronilla son diferentes técnicas para este día hoy fue ésta pero ya tengo un vídeo que se lo voy a dejar en la referencia para que lo que desee ver con otra técnica de otro tipo de corte simétrico también bob sigo bajando el cabello y cortando hay que tener mucho cuidado peinamos bien no ir a cortar la capa no cortar nuestros dedos antes de hacer este corte lo primero es humedecer bien el cabello si se puede realizar un un champú para que nuestra cliente esté totalmente lista para que una vez terminemos el corte pasemos a cepillar si se puede inmediatamente hacer el champú primero y luego si realizamos el corte ya estoy terminando la parte hasta la coronilla peino bien y corto esa parte y luego vamos a cortar la parte de adelante de los laterales para cortar la parte de los laterales simplemente peinamos llevamos todo atrás sin ninguna clase de elevación lo divido obviamente en dos partes para que me quede más sencillo porque mi cliente tiene bastante cabello es un cabello bastante fuerte también es un cabello muy pesado y grueso entonces si tiene bastante cabello tiene abundante cabello simplemente voy cortando con la misma guía de diseño luego en otro lado divido en dos y peino atrás sin ninguna clase de elevación es importante porque en esta técnica pues no tiene ninguna clase de elevación simplemente voy a dibujar todo lo que es el sólido y ya después voy a secar el cabello y comienzo la técnica de gradación que es también bien sencilla ya la van a ver supremamente sencilla para poder que nos quede esa técnica gradada atrás como esas pequeñas capas corticas al final del cabello que son aproximadamente entre dos a tres centímetros de largor las capas eliminadas a la parte de las capasatzorn각 JACKUAR todo el cabello con 20h8 pero entonces déjà cortamos unübido ã долta la mitad de la mitad de las capas automátiliza 100%!? ¡Vacuke? estén algo eso Pansate eso sup perdón Ahora observa cómo me debe quedar en la parte de atrás. Mira, una especie de línea cóncava, ahí se nota, mira, centro y se va alargando hacia la parte de los lados. Ahora vamos a secar, después del secado comenzamos a hacer una texturización atrás que no es más que hundir la tijera, las puntas de la tijera aproximadamente entre un centímetro y dos centímetros de profundidad dentro del cabello, vamos sacando líneas de cabello y vamos trabajando con la tijera, con las puntas de la tijera para ir texturizando, para ir sacando unas pequeñas capas que son las que me van a dar ese terminado espectacular en en los lados del cabello. Entonces para eso lo que hago es secar el cabello, si le van a pasar plancha, pues pasar de plancha de una vez y lo único que tienes que hacer después es venir a sacar estas líneas que estoy realizando, elevo el cabello es importante elevar el cabello a 90 grados al frente y luego pasar con la punta de las tijeras en profundidad aproximadamente como te decía entre dos entre un centímetro y dos centímetros para que me dé una caída bien bien suave bien tranquila y no me va a quedar pesado porque el sólido al final se convierte en un cabello bastante pesado y como este cabello de ella lo es es fuerte grueso y pesado pues hay que suavizarlo para que nos quede bien 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 agradable bien suave para su manejo diario observe peino el cabello lo llevo siempre hacia atrás y trabajo con las puntas de la tijera perfecto y así hasta que realicemos todo el diseño no olvides compartir no olvides darle like suscribirte si no lo has hecho acuérdate con un like con una una vez que lo compartas pues eso es una ayuda increíble para mí porque así puedo seguir dándote más tips y creciendo en las redes lo peino del frente para asegurarme que haya quedado perfecto no haya quedado un lado más alto que otro debe quedar en una punta hacia el frente mira bien en punta hacia el frente ahí está vamos a girar bueno bueno nos vemos en un próximo vídeo espero que lo hayas disfrutado mucho chao 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 chao